Buenos días, estamos aquí pasando el tiempo y venimos a dar un pasadito a la hora de aquí y seguimos con nuestra alegría y ya está, no hay hielo ni nada, está el día muy bueno y pasamos todo lo que se pueda entre los cuatro días que estamos por aquí y nos pasamos por ello, ya está, lo único que tenemos por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.